En la cátedra ha comenzado con su programa de articulación con el nivel medio, difundiendo los principios cooperativos. Comenzamos con algunos cursos del Colegio de Ikeara, el IPN acá de la ciudad de Río Cuarto, uno de los IPN de la ciudad de Río Cuarto, y ya se está terminando de conformar la agenda de trabajo para el primer cuatrimestre, donde vamos a estar visitando los distintos colegios, bueno, como siempre, difundiendo los principios cooperativos a través de una propuesta lúdica, que es un juego, el Copolis, que está hecho por una cooperativa de trabajo de Buenos Aires, a través de la cual genera un conjunto de disparadores que pueden ser trabajados pedagógicamente, para luego que los estudiantes, después de jugarlo y familiarizarse con ese juego y con las problemáticas de las cooperativas, puedan deconstruir los principios solidarios y de una alternativa económica distinta a la de la maximización de la ganancia y la búsqueda del lucro individual. ¿Y cuál es la recepción de los estudiantes frente a esta propuesta? La recepción es muy buena, la verdad que nosotros nos sorprendemos cada vez que visitamos los distintos colegios, con los distintos disparadores que van surgiendo y las distintas reflexiones de los estudiantes. El juego está muy bien armado para trabajar con estudiantes de nivel medio, tiene el nivel de complejidad justo, digamos, no requiere de tanta información previa sobre la confección de una cooperativa, sobre datos legales. Hay un trabajo muy importante por parte de los docentes y los estudiantes que visitan para a partir de ese juego generar esta propuesta. Yo creo que gran parte del éxito que ha tenido esta propuesta el año pasado y que este año ha comenzado con igual empuje, es realmente el trabajo que se hace previamente en la facultad de cómo planificar las actividades para que realmente despierten en los chicos estas necesidades de conocer sobre las cooperativas, sobre la problemática del cooperativismo y de la economía social. ¿Y cómo continúa la propuesta de la Cátedra Abierta? ¿Cuáles son las actividades que se vienen para las próximas semanas y meses? Bueno, la semana que viene vamos a tener la primera actividad de charla abierta de la Cátedra Abierta. Va a ser en la ciudad, especialmente en el Banco Credit Coop, en las oficinas del Banco Credit Coop. Va a venir un expositor del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Alberto Gandulfo, un reconocido expositor que trabaja temáticas de empresas recuperadas, pero también trabaja temas de microemprendimientos, va a trabajar el tema del microemprendimiento en el contexto local y nacional y su influencia para el desarrollo local.